Música Un piso encendido, ardiendo adentro mis danos Tu sombra viene por mi voz y no la puedo arrendar Te llevo por los caminos como un abrazo prendido Música Te llevo por los caminos como un abrazo prendido Música Vengo cerrada de miedo, vivo con cientos duro Que no suena desde el tiempo Que donde esta soledad Se destillan ya los recuerdos a mi